Uno, muy bien. Dos. ¿Qué número? Muy bien. Cuatro. Muy bien. ¿Esto? Cinco. ¿Esto? ¿Qué número es? ¿Qué número es? ¿Qué número? ¿Qué número? Seis. Muy bien. ¿Y esto? ¿Qué número? ¿Qué número? Muy bien. Ocho. Muy bien. Nueve. ¿Esto? Diez. Muy bien. Seis. ¿Esten? Muy bien. Tien. Muy bien. Catorce. ¿Esto? Diez. ¿Quince? Diez. ¿Muy bien? Jiete. ¿Siete? Ocho. ¿Ocho? Diez. ¿Cinueve? disks. Forte. Muy bien. ¿Inglés? Uno. Uno. Dos. 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 T administrative. Muy bien. Four. Muy bien. Five. Muy bien. Three. Sí, muy bien. ¿Esto? Seven. No, inglés, inglés. ¿Esto qué es? Seven. 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 ¿Y esto? H. Nine. Ten. Eleven. Eleven. Four. ¿Qué más? Five. Muy bien. Five. Five. ¿Esto? Fourteen. ¿Y esto? ¿Qué número es? ¿Inglés? ¿Qué número? ¿Qué número? Fifteen. Fifteen. ¿Y esto? Fifteen. Fifteen. Muy bien. Fifteen. 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 Seventí. Fifteen. Eighteen. Fifteen. Fifteen. Muy bien. A ver los colores. Los colores. ¿Qué color es esto? ¿Ah? A. Rosado. ¿Inglés? Black. Muy bien. Y esto? Y esto? Verde. Verde. ¿Inglés? Sí. Muy bien. ¿Esto? Acá. Morado. ¿Inglés? Esto. Muy bien. ¿Y esto? Y esto? Negro. Negro. ¿Inglés? Black. Black. Muy bien. ¿Y esto? Marrón. Marrón. ¿Inglés? Wow. Muy bien. ¿Y esto? ¿Ah? ¿Qué color es? ¿Qué color es? Rojo. ¿Rojo? ¿Inglés? Red. Muy bien. Muy bien. ¿Y esto? Acá. Anaranjado. ¿Inglés? Orange. Orange. Muy bien. Muy bien. ¿Y esto? Blue. Azul. ¿Inglés? Blue. Muy bien. ¿Y esto? Acá. Amarillo. Amarillo. ¿Inglés? Yellow. Yellow. Muy bien. Ahora, las figuras geométricas. A ver, ¿dónde está el círculo? El círculo. Muy bien. Muy bien. El cuadrado. Cuadrado. Muy bien. Cuadrado. Rectángulo. Muy bien. Triángulo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien.